La industria madrileña del textil asegura que la competencia desleal de establecimientos asiáticos como los implicados en la operación emperador ha supuesto la pérdida de muchos puestos de trabajo que se suman a los perdidos por el descenso del consumo fruto de la crisis. Este colectivo dice que llevan denunciando la situación desde hace ya ocho años por lo que han calificado como muy positivo el desmantelamiento de la red. El presidente de ASECOM, Ángel Asensio, afirma que el incumplimiento de la legalidad en cuanto a personal, horarios e importaciones, se trataba de un secreto a voces. Finalmente la industria del textil confía en que esta operación policial derive en mayor control de este sector en nuestra comunidad de Madrid.